Contándoles ahora que en Tumbes los sujetos convirtieron una carretera en un ring de box. Observen como ambos hombres deciden resolver sus diferencias intercambiando golpes. Y esto a vista y paciencia de transeúntes y transportistas. Incluso paralizaron el tránsito por algunos minutos. Las imágenes fueron grabadas por un conductor que pidió que paren la pelea, pero ellos continuaron golpeándose. Según indicaron algunos vecinos, la riña inició aparentemente por el amor de una mujer.